Este miércoles fue inaugurado por el presidente Otto Pérez Molina el inicio de los trabajos del tramo carretero denominado Anillo Regional, el cual unirá a los departamentos del Progreso, Guatemala y Zacatepeques. Hoy es un momento importante para esta región del país y es un momento importante para todos los guatemaltecos. Yo quiero decirles de que inversiones en donde hay una alianza entre el sector privado y el sector público son de las mejores inversiones que se pueden hacer, porque es dinero que está aportando la iniciativa privada, porque son esfuerzos que se conjuntan con el sector público para lograr el desarrollo, para lograr la inversión y por supuesto para generar oportunidades de empleo. Dicho proyecto vial tendrá una longitud total de 400 kilómetros y beneficiará hasta 200 mil personas.